La herencia de España es el denominador común. Miami es una ciudad número uno, es una ciudad donde la diversidad es su riqueza. Es una ciudad que en este momento es sostenible y lo va a seguir por tiempo. Miami va a seguir creciendo. Esa es la oportunidad de Miami. Yo creo que es verdad una puerta, un puerto. Hoy Miami es una ciudad segura y una ciudad que es apta para la inversión. Hoy Miami es una ciudad segura y una ciudad segura y una ciudad segura.